En el sector El Alma de nuestra Comuna de Saavedra el pasado viernes se celebró la Santa Misa con procesión con motivo de la festividad de la Candelaria. En la oportunidad estuvo presente el alcalde de la Comuna de Saavedra, don Juan de Dios Payafil, en representación del Honorable Consejo Municipal, la concejala Yocondespejo, representantes de la Iglesia Católica, fieles y vecinos que llegaron a participar de la ceremonia. Yocondespejo, concejala de la Comuna, envió un afectuoso saludo a los vecinos y fieles del sector El Alma y sus alrededores quienes participaron de esta misa y procesión. Saludar en primer lugar a toda la comunidad de El Alma, a la comunidad de los alrededores, de todos los sectores, ya sea Catiré, Güellecomagüida, y en realidad todos los sectores de la Comuna que hoy día de alguna u otra manera se hacen presentes en esta festividad, que lleva muchos años de sus inicios. La fiesta de la Candelaria, porque así se llamaba antes, y bueno, la que inició una señora que yo conocí hace muchos años atrás, que arreglaba este lugar como una verdadera fiesta. Y hoy día ya se ha transformado como en una fiesta de fe religiosa, la cual para mí en realidad es un honor poder estar acá. Siempre tuve las ganas de poder estar, pero desgraciadamente uno por el trabajo, el mundo laboral te absorbe, y como no es un día feriado para la totalidad de las personas, no se puede estar. Pero ahora ya como estoy felizmente en mi júbilo de la vida, me di la oportunidad de venir este año, el año pasado no recuerdo por qué no pude estar, pero tenía hace mucho tiempo ganas de estar acá, y en realidad creo que es una fiesta maravillosa, se ve el fervor de la gente, la cercanía con ellos, y de verse con tanta gente conocida, incluso bueno, tengo familia también acá en este sector, así es que hemos podido compartir hoy día. Por su parte, el Padre Miguel destacó la organización de los vecinos en esta bonita tradición del sector. Es muy hermoso volver a compartir la fe con la comunidad de este sector. Hemos venido muchas veces antes para la Candelaria y ver que hay más gente hoy día que antes. Y es muy agradable compartir la fe juntos con nuestros hermanos y hermanas aquí, porque todos nos sentimos, yo me siento como una familia por la fe con todas las personas aquí. Y estoy muy contenta de ver las caras, que ya hace 20 años, hace 30 años atrás la hemos visto, es muy hermoso, y uno se siente fortalecido por el encuentro. Se ha mantenido la tradición, la tradición de la fe. Porque antes quizás no había tantos camionetas o autos, había muchas caretas, venía la gente en careta, y el camino era de tierra, y se levantaba una polvereda, y la gente tenía que ir muy lento, y también la gente cruzaba en bote. Pero igual la tradición se ha quedado, la fe de la Virgen de la Candelaria, que empezó aquí en Puerto Severo, años atrás con los padres capuchinos. Emilia Sandoval, vecina del sector, mencionó que es la primera vez que participa de esta actividad, que la acerca más a Dios. La primera vez que vengo aquí, no conocía para acá. ¿Qué le ha parecido la ceremonia? Muy bien, excelente, ojalá siempre hubieran estas ceremonias así, que nos acercan más a Dios. Sí, me gustó mucho. Estas cosas así nos acercan más a Dios. Por su parte, el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Pahiafil, mencionó que esta celebración tiene alrededor de 100 años, y agradeció a los vecinos y fieles del sector por la organización. Misa de la Candelaria acá en el sector El Alma, acá al lado del lago Budi. Algunos la conocen como la Gruta del Temo, porque también está nuestro vecino del Temo acá. Yo creo que debe tener fáciles unos 100 años acá la llegada y la instalación de esta gruta acá que cobija la Virgen de la Candelaria. Y yo desde niño conozco, y mis padres me traían acá, que se hace esta misa, y es como una tradición. Entonces viene gente de distintos lados, distintas comunidades, gente de Santiago también, de Temuco, de la comuna de Caragüe, de todos los mil. Y vienen de diferentes lados. Bueno, hay algunos periodos en que ha venido menos gente, pero siempre ha habido una alta concurrencia. Hoy día yo creo que andaban unas 300 personas, y eso para un evento y una misa acá en el campo, una gran cantidad de personas. Así que, bueno, primero agradecerle a Dios por darles la oportunidad de estar bien, de tener buena salud, y venir todos los años acá. Yo no recuerdo si alguna vez no he venido, pero generalmente vengo acá porque vivimos cerca, mi familia. Desde acá los amigos viven acá también, y aquí me reencuentro con mucha gente que de por años viene siguiendo esta tradición. Y también algunos que ya no están, porque por supuesto ya se despidieron de este mundo, y bueno, que a las generaciones más jóvenes. Agradecerle a los sacerdotes que siempre han tenido disponibilidad. Primero de Puerto Savera, que venían año a año a hacer la misa acá. Hoy día tuvimos, después de mucho tiempo, la presencia del Padre Miguel, que él tuvo más o menos, debe ser unos 30, 40 años atrás que venía a hacer la misa. Hoy día lo encontré de camino, y ahí me decía que no se recordaba muy bien el camino, pero pudo llegar acá. Así que también agradecerle al Padre Miguel que nos haya venido a visitar, él estuvo trabajando muchos años en Puerto Savera. Y también ahora que nos está apoyando la iglesia y la parroquia de Puerto Domínguez, también agradecerle al Padre Carlos por la disposición. Desde el año pasado ellos llegaron a apoyar acá, porque no había todavía sacerdotes en Puerto Savera, pero este año también han querido estar acá junto al coro de la parroquia de Puerto Domínguez, también la comunidad cristiana que nos ha acompañado. Y agradecerle también a una vecina de acá, que ella se fue para San Bernardo, pero siempre viene a visitar, tiene su familia acá. La señora Blanca Chaparro, que ha invitado a otras amigas de Calera de Tango y San Bernardo, con un grupo folclórico, en el cual también le pusieron la música nacional nuestra, acá, incluido con la cueca. Así que estamos muy contentos este año de volver a participar y seguir invitando a los fieles, a los católicos, a que no se pierda esta tradición. Y bueno, los vecinos acá están muy entusiastas en colaborar y se han hecho algunos avances en la infraestructura. Y esperemos que eso se siga haciendo así, para que la gente tenga más comodidad también y pueda venir a disfrutar, como todos los años, la fiesta y la misa de la Candelaria. Así que muy contentos, agradecerle a Dios por darnos esta oportunidad de participar con nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros hermanos cristianos católicos, que se han dado cita hasta acá. Así que muy contentos por eso y muy agradecidos también de la parroquia de Puerto Domingo. Posteriormente, los fieles trasladaron, como es habitual, la imagen de la Virgen hasta un sector cercano para continuar con la tradicional actividad. Al finalizar, se realizó una pequeña ceremonia donde se inauguró el mejoramiento de la gruta por parte de los fieles y se agradeció a cada vecino que participó y aportó en este mejoramiento. Gracias.